Bueno, lo tenemos a Martín Ocampo, legislador, vicepresidente de UCR Evolución, vicepresidente de la UCR Capital en línea. ¿Cómo estás, Martín? Luis Lauje, ¿qué decís? Bueno, buenas, ¿cómo estás, Luis? Muy bien, todo muy bien. ¿Cómo te va? Bueno, nada, eso planteábamos un poquito. ¿Qué te parece que, a la luz de los resultados de Capital Federal, si la UCR va a tener una nueva estrategia? Sé que hubo una reunión hoy, Rodríguez Larreta, con Bullrich, no sé si la tuvo el radicalismo ya, con Bullrich, pero ayer Bullrich explicaba un poco por televisión en un programa que ella iba a ejercer el liderazgo en este estilo muy concreto, muy fuerte, que ella tiene de transmitir las cosas. ¿Qué va a hacer el radicalismo? ¿Va a tener un protagonismo? ¿Va a seguir teniendo protagonismo? Explícame un poquito. Bueno, primero que el radicalismo ya tomó una decisión y tomó una estrategia. La estrategia nuestra es integrarnos juntos por el cambio, nosotros creemos que juntos por el cambio es la herramienta para derrotar al kirchnerismo y es la herramienta para sacar a la Argentina del estado de postergación que tiene. Así que como no militamos solamente por el rol que tenemos cada uno de nosotros o que tiene nuestro partido político en la escena política nacional, sino porque creemos que hay que transformar a la Argentina, lo hacemos con esa conciencia. Así que la decisión más grande en términos de estrategia política ya está tomada. O sea, nosotros estamos y vamos a estar juntos por el cambio. Compañero, no se aburre, es la que ganó la elección y bueno, ya tiene también el derecho a fijar los lineamientos de la política, la campaña, lo que se necesita para que un candidato pueda ganar la elección y sobre todas las cosas tiene que poder encargar una campaña sabiendo que el radicalismo va a acompañarla porque estamos juntos por el cambio. Lo segundo es en Capital Federal igual, nosotros integramos una alianza con el PRO, ganó el candidato del PRO y bueno, a veces por poquito, porque estábamos a punto de ganar, pero bueno, a veces la democracia es así, es por poquito, pero ganó y nosotros también estamos grados a la alianza, así que vamos a estar juntos, junto con Jorge, acompañándolo en la campaña y poniéndonos a disposición de lo que se necesite para poder ganar y retener la ciudad para juntos por el cambio. No, es sin duda que, por supuesto, entiendo que forman parte de un frente y está claro que forman parte de este frente, no van a apartarse de esto, está todo claro. Lo que sí veo es siempre, históricamente, un radicalismo de más diálogo, de menos confrontación, no temerosa, digo, de confrontación, no de proponer una chicana efectista, sino un hecho de campaña, un cambio y a veces las campañas de los dirigentes últimamente están signadas por propuestas muy fuertes, por propuestas muy confrontativas, por eso te preguntaba si el radicalismo, ante quizá tanta confrontación, el radicalismo iba a querer hacer alguna observación o no, no sé. Bueno, nosotros tenemos posiciones internas que seguramente las vamos a plantear dentro de Juntos por el Cambio, pero también Juntos por el Cambio ya tienes un set de ideas y de políticas públicas que venimos trabajando, es decir, los equipos técnicos de todos los sectores de Juntos por el Cambio vienen trabajando en propuestas para la Argentina, así que ahí está el mello de la cuestión. Después, ¿quién las encabeza? ¿Cuál es el estilo de quién las encabeza? Bueno, es parte de la conversación que finalizó el 13 de agosto. Nosotros vamos a continuar y a dar mucho más todavía después de este resultado electoral, mucho más trabajando para que... Claro. Porque nosotros creemos que realmente la Argentina necesita un cambio, ese cambio, y los mejores que lo podemos llevar adelante somos nosotros, porque aparte también entendemos que parte del voto a Milay expresa también esa idea de cambio. La diferencia central es que el equipo de Milay no tiene equipo, digamos, Milay es él y 10 personas más que se juntaron hace 10 días. Claro, claro. Nosotros somos un equipo grande, de muchos dirigentes, muchos con experiencia, sobre todo las cosas con formación, ¿no? Y para tomar decisiones siempre toma mejores decisiones que el que sabe más. Sí, la semana pasada nosotros... Un equipo más grande, mejor. La semana pasada, esto con un pequeño comentario, tuvimos en línea a Manuel Aturte y la verdad que yo lo había escuchado a Martín Lustó hablando del tema de educación, pero las propuestas de Manuel y del equipo de UCR evolucionan muy buenas a nivel educativo, ¿no? De hecho, si las propusimos, si las planteamos, si las dejamos a Jorge para que las revisara y veamos cuáles quieren cruzar también, digamos, las propuestas que nosotros hicimos son de la UCR en Juntos por el Cambio, así que también son de todo el resto. Sí, el otro día en el acto Lustó estuvo entregando ese libro, ¿no? Precisamente las propuestas. Claro, las propuestas, las más de 100 propuestas que hicimos en la campaña. Ahora, decime una cosa, ¿cómo ves el fenómeno? Vos tenés un desarrollo político, ¿cómo ves este fenómeno de Milley? Porque una cosa, yo te entiendo, a veces se toma una cosa como un fenómeno de marketing, hay que criticar para que te voten, lo que vos quieras, pero me parece que lo de Milley a veces lleva a límites que parecen que se superan, digamos, de violencia, ¿no? Inclusive, ¿cómo ves que haya logrado una elección tan buena? No, yo lo que creo es que la sociedad argentina está harta de una dirigencia política que no le da respuestas, ¿no? La Argentina se acaba de peor y los dirigentes políticos que deberíamos ser los encargados de solucionar los problemas que la Argentina tiene, en vez de solucionarlos los agravamos, entonces hay un cierto asasgo de la gente con la política. Luego él expresa con su tono, con su forma, una idea de rebeldía ante la política y la crítica ante la casta y toda esta caracterización que le hace de los dirigentes políticos que lo pone en ese lugar, en el sector de ese humor social, que está claro, es un humor social que no es solo de la Argentina, eso está pasando en muchas partes del mundo. Así que él se puso en ese lugar. Y más, si vos ves su perfil de campaña, las cosas que va haciendo y chiqueas lo que hizo Trump, te vas a dar cuenta que hay muchas similitudes en lo que hace, como se para ante las determinadas circunstancias y qué es lo que dice a lo que hace Trump. Por eso digo, él en ese sentido es disruptivo, y yo creo que él, no obstante eso, hace un aporte importante a la discusión política, porque hace propuestas que son disruptivas y esas propuestas disruptivas merecen siempre un proceso de discusión. Yo creo que en términos de debate público ha sido un buen aporte eso. Creo que la metodología, la violencia, esa forma no es la mejor forma para comportarse en la escena política. Y lamentablemente todos los pingos se ven en la cancha, ¿viste? Es muy fácil entrarse en un programa de televisión y ser muy duro, rebelde, fuerte, gritar y en un programa de televisión. Lo difícil es tomar decisiones todos los días, firmar decretos y ponerse al hombro la idea de poder sacar un país. Y para eso no está solo, no es el solo. No hay nadie que solo pueda sacar a la Argentina adelante. Se necesita un equipo de gente consustanciada con ganas de trabajar. Y bueno, la diferencia, yo por eso digo que la diferencia central en la propuesta política de Juntos por el Cambio es que somos el cambio, pero somos el cambio con un equipo de gente que va a trabajar y que ya conoce cómo se pueden cambiar las cosas. Claro, ahora, porque hago esta acotación, vos sos un hombre relacionado con la justicia y además sos legislador, es decir, estás interviniendo. Muchas de las propuestas y los previsitos y todos los tonos efectistas que utiliza mi ley son anticonstitucionales también, de alguna manera. Sí, muchísimas que... Entonces, es un límite demasiado peligroso, digamos, porque es como que entras, llegás y después vas a tener que ir al Congreso y ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cerrar el Congreso o manejarte por decreto? Es muy peligroso, ¿no? No sé cómo lo... Aparte, lo veo, el sistema institucional de todas las democracias modernas es complejo en el sentido de que nadie tiene la suma del poder público para imponer todo lo que él quiere. Ni él ni nadie, ninguna parte del mundo, porque existe otros poderes, porque existe otras fuerzas políticas, porque en algunos países existe sistemas parlamentarios, lo que fuere, pero siempre hay un proceso de limitación para que nadie sea el que detente el poder. de por qué las experiencias de personajes que detendan mucho poder, terminan en totalitarismos, autoritarismos, en situaciones muy feas para toda la sociedad. Eso puede que ir a Venezuela para darse cuenta de lo mal que le hace esa manera de tomar decisiones. Por eso yo creo que él, en todo caso, va a tener que hacer una gimnasia de ver con qué sectores dialogar y cómo va a interactuar. Hasta ahora no lo hemos visto interactuando en ningún proceso, con ningún dirigente político, salvo los dirigentes internos de su espacio, que sí, que suponemos que ha negociado las listas y ha estado en el armado de su estrategia electoral, y siempre hay debates ahí, pero no en debates en términos de la estructura de las políticas públicas. Con lo cual, es todo una incógnita eso. Bueno, mi ley es un pasaje a la incógnita. Está bien. Decime una cosa, para terminar. ¿Y Juntos para el Cambio puede dar vuelta el resultado o no? Sí, yo creo que sí. Pero digamos, no solamente por la capacidad de la gente, sino por las propuestas. ¿Cómo ves eso? Yo creo que hay un espacio importante en la sociedad argentina, sobre todo con la gente que no participó de la última elección, que es mucha, y que normalmente cuando se elige el presidente participa más, para poder ganar la elección. Si no es en la primera vuelta, ganar en la segunda vuelta. Pero sí, estamos bien. Tuvimos una... Los peores momentos de Juntos para el Cambio yo creo que ya pasaron. Esa idea, viste, del conflicto continuo, viste, de los últimos meses han sido muy... Sí, sí, sí. ...muy raros, ¿no? Estábamos en el debate interno, que es natural, y es muy común en las democracias consolidadas, pero en la Argentina eso trae despecilamiento político. Y yo creo que ahora es el momento para estar todos juntos, con un mismo discurso, atrás de Patricia como candidata, y hacer que nuestras propuestas se escuche a la gente, y que nos vote, que nos acompañe. Nosotros creemos que sí, que vamos a dar vuelta a este resultado, y que vamos a ganar la elección, y que vamos a partir del 10 de diciembre a gobernar a la Argentina. Martín, te agradezco muchísimo la participación en el programa, muy amable, gracias. No, gracias a ustedes por la llamada. Muchas gracias. Martín Ocampo, legislador de la UCR Evolución, y vicepresidente de la UCR Capital. Estuvo en Trabajadores y Pesarios. Ya volvemos.